Hola niños y niñas, familia, ¿cómo están hoy día? Hoy un nuevo taller con la tía Paola. En este taller vamos a conversar algo más importante y algo también de familia, por lo tanto es importante que ojalá hay un adulto donde podamos conversar este tema que hoy en día está muy de boga y por lo tanto tenemos que conversarlo. Este tema está relacionado con un trabajo del buen trato. El buen trato más que nada comentarles que se refiere a las prácticas y relaciones de amor y respeto que tenemos consigo mismo y con los demás y que nos llevan para ser personas o niños y niñas más felices y creativas o personas adultas más felices y creativas. Por lo tanto el buen trato es pero primordial en nuestra etapa. Creo que hoy en día en los momentos que estamos viviendo es primordial llevarlo a cabo y conversarlo. Por lo tanto este taller está hilado con las emociones que realicé hace unas semanas atrás y vamos a comenzar a trabajar con las 12 habilidades. Habilidades para este buen trato tenemos el amor, el amar a nuestra familia y a sí mismo. ¿Qué tan importante es? El conocerme, el conocerme internamente, el conocerme cómo soy yo, el quién soy, qué es lo que tengo, qué es lo que me gustaría tener y qué podría hacer para eso. El escuchar y ser escuchado, algo tan importante hoy en día, el poder escuchar al lado a mi pareja, el poder escuchar al lado a mi hijo, que necesitan, que necesitan de cada uno de nosotros. El convivir pacíficamente en familia, con amigos y vecinos. El compartir las emociones y sentimientos, aprender a dar y aprender a recibir. Ayudar a los demás, aceptar las opiniones y las sugerencias de los demás, disfrutar de la vida con una sonrisa y lograr lo que uno quiera en la vida. Esas son las 12 habilidades tan importantes y que tenemos que ir un poco ustedes analizándolas cada una y pues viendo en casa qué es lo que nos hace falta, qué es lo que podemos llevar a cabo. Así que bueno, yo ahora les hice un trabajo que es un video. En este video de Buen Trato, el Buen Trato con todos, quiero que lo reflexionen y lo vean en familia. Unidos por un buen trato, por el bienestar de todos. Nuestra familia merece amor, respeto y buen trato. Todo esto nos lleva a la felicidad plena con nuestros hijos. Habla con tus padres. Valora tu familia. Merece igual que nosotros, cuidado, protección y sobre todo amor, los animales, no al maltrato. Tiendeles la mano. Tratemos a los que nos rodean con amor, todos los merecemos. Respeta a tus compañeros de trabajo. Trabaja en equipo. El medio ambiente debe cuidarse, de esto depende nuestro futuro. Cuidemos el agua. Sembremos un árbol. Los niños son seres en desarrollo que requieren amor y especial cuidado. Démosles cariño. No dudemos en ayudarles. Tratemos de que sean felices. Bueno papás, ojalá que haya sido, familias y generales, haya sido este video de mucha ayuda y de reflexión para cada uno de ustedes. Estamos viviendo momentos complicados. Por lo tanto, es importante que un poquito podamos escuchar al del lado y podamos tener este buen trato hacia todos. Así que agradecida por escuchar, dejo mi canal abierto para escuchar comentarios, dudas y todo lo que ustedes deseen. Cariños y nos vemos en el próximo taller.